Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un espacio acondicionado y ya teníamos pendiente este revisado entre el micrófono de Selectronic 2200 A2C y ya el clásico micrófono que han visto en cada una de mis intervenciones que es el Persection 420 de AKG. La idea de hoy es que vean un poquito, bueno, que escuchen cómo se escucha cada uno de los micrófonos y puedan ustedes que tal vez están deseando comprar un micrófono, puedan decidirse por la mejor opción. Este lo compré hace ya tiempito, cerca de 300 y piquito por ahí. Este es un regalo que me hicieron y está en 300 dólares, acá en Ecuador. Igual este, acá en Ecuador. Este micrófono en la actualidad está cerca de 200 y pico por ahí, más o menos, para hacer una referencia. Y este, pues, 300. La idea es que ustedes puedan escuchar, como ven, vamos a hablar a una cuarta de distancia desde el micrófono con una voz con un tono muy normal, muy conversado, para que más o menos vayan captando qué tanto suena este micrófono, qué tan bien se escucha. El espacio, lógicamente, es controlado, no hay mucho ruido, entonces, de esta forma pueden ver qué tanto se marca qué. Lo mismo vamos a hacer con AKG. Estamos grabando con una Presonus 1810. Están al mismo volumen cada micrófono, sí, no tiene más, no tiene menos, está a un mismo volumen, y este es el sonido que pueden escuchar con el AKG 420. Trato de utilizar el mismo ritmo, la misma textura de la voz, para que en cada micrófono no haya algo diferente. Entonces, de a poco voy a ir acercándome un poquito para ver qué tal va sonando. En este caso, estoy a cuatro dedos del micrófono AKG. Ahora estoy a la misma distancia con el micrófono C-Electronic, y este es el sonido que están escuchando, una voz muy natural. Vamos a acercarnos, y este sería el sonido con la proximidad, frente al micrófono AKG. Voy a tratar de no golpear mucho con el aire, para que no golpee mucho en la cápsula, y se escuche medianamente limpio el audio. Este es, estoy a un dedito, a una pulgada de la cápsula del micrófono. Mientras que ahora, si me acerco más a este micrófono, se va como que a saturar un poquito, siento yo, porque estoy más cerca, posiblemente. Y trato de controlar un poquito el aire. Sí, boto aire por la boca, pero trato de controlarlo. Pero al parecer, la rejilla es un poquito más, más abierta. Esta tiene dos rejillas, ¿sí? Igual dos rejillas la de acá, pero, no sé, como que cacta más, más los golpes. Y estoy tratando de no golpear demasiado. Este es el sonido que se escuche con C-Electronic. ¿Sí? Este es el sonido con AKG. Ahora vamos a hablar un poquito más, de un tono medio para arriba, un poquito más para escuchar, lógico, a una distancia correspondiente del micrófono C-Electronic. Y lo mismo estamos haciendo con el AKG. Casi digamos que estamos gritando, pero no es un grito. Por tal motivo, este es el sonido. Mientras, Mientras que si hablamos, algo mucho más usurrado, algo más personal. Algo más, más aquí, ¿sí? Más entre nosotros. Y si hablamos, algo más entre tú y yo, aquí con el micrófono, juntos, tal vez puedes escucharme. Y posiblemente, pueda hablar un poquito susurrado, para que puedas entender lo que digo y lo que estamos diciendo. Mientras que si hablo más susurrado, aquí en el 420, puedes más o menos considerar. Saquen sus propias conclusiones. Este es el C-Electronic 2200A2C. Este es el AKG 420 Perception. 420 Perception. Listo. Es la comparativa. Teníamos este micrófono. Nos ha acompañado por varios años trabajando y ha ido bien, mi estima de micrófonito. Pero sí tiene, digamos que una diferencia. Mientras que el de acá tiene como un A, un brillito que no sé qué, claro está que mientras más sensible sea el micrófono, hay que considerar que el espacio tiene que ser más sellado. Porque si el micrófono es más sensible, va a comenzar a captar ciertas frecuencias, vibraciones, paso de conductores, palabras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Nos vemos en nuestra próxima revisión. Si quieren que haga un revisado especial, no sé, con instrumento, con cantantes, con este micrófono, me van diciendo, por favor. Y nosotros estaremos gustosos de complacerle. Esta es la rejilla anti-pop, que va en la parte de abajo. Activamos seguro. Colocamos frente al micrófono. Eso. Y ahí estaría la rejilla. Ya saben. Darle me gusta, no me gusta. Suscribirse. Compartir. Si algo les sirvió este video, compartan, por favor. Suscríbanse en el canal para nuevos videos. Gracias.